Te damos 10 tips sobre seguridad en viaje para que tengas en cuenta a la hora de elegir dónde parar con tu auto o motorhome. No llegar de noche. Nuestra recomendación es siempre tratar de llegar a un lugar nuevo siendo de día, porque esto te permite tener una visión un poco más clara de lo que es el lugar. Nos ha pasado en algunas ocasiones de llegar de noche y dormir intranquilo, inseguro, por no saber bien cómo es el lugar y al otro día despertarnos y darnos cuenta que es un poblado súper tranquilo, muy ameno. Y solamente el hecho de haber llegado a un lugar desconocido, a oscuras y sin gente transitando, te genera esa intranquilidad. En el caso de estar obligados a llegar de noche a una localidad, a un lugar, lo que hacemos nosotros es googlear la comisaría o el cuartel de bomberos más cercano y estacionarnos en la puerta o en esa misma cuadra. Preguntar a un vecino. Siempre es importante tener la opinión de alguien local, del lugar en el cual paramos. Si por ahí miramos y no estamos del todo seguros si va a ser tranquilo, nuestra sugerencia es golpear las manos o golpear la puerta de alguna casa y simplemente preguntar si se puede parar ahí, si es tranquilo. Y esto muchas veces genera que la misma persona te invite a quedarse en la puerta de su casa o a pasar inclusive si tienen un patio o un estacionamiento libre. Ubicar el auto o el motorhome en una posición en la cual nos permita salir rápido de noche en el caso de ser necesario. O sea, no ubicar la trompa del vehículo contra algún obstáculo que nos impida tomar la decisión de salir en caso de ser necesario. Parar en una estación de servicio. Lo bueno que tienen estos lugares es que tienen personal las 24 horas, así que siempre vas a tener esa tranquilidad de que hay alguien en el lugar. En el caso de estar viajando en la ruta y que se nos haga de noche en el campo o en el medio de la nada, lo que hacemos siempre es buscar una casa de ahí de campo y golpear las manos y tratar de pedir permiso de estacionar adentro. En el caso de que no se pueda, al menos en su tranquera o buscar un lugar iluminado. Tratar de evitar siempre las ciudades grandes. Generalmente estas son más peligrosas e inseguras, así que si estamos viajando y sabemos que nos vamos a cruzar con una ciudad grande y ya necesitamos parar a descansar, buscamos unos 20, 30 kilómetros antes algún poblado más chico o si el tiempo nos da que no se hace de noche, pasar la gran ciudad y hacer unos kilómetros más hasta estar seguros en un pueblo. Algo que utilizamos a la hora de elegir dónde parar también, por seguridad, es la intuición. Nos ha pasado de que nos digan que algún lugar es tranquilo y que sí se puede pasar la noche sin problemas, pero dando vueltas por ahí no nos sentimos tranquilos o algo nos hizo tomar desconfianza. Bueno, ahí seguimos nuestra intuición y nos dirigimos al lugar más próximo donde podamos sentir que estamos tranquilos o al menos y sobre todo dormir bien. Puedes usar algunas aplicaciones, nosotros te recomendamos iOverlander. En esta podes cargar el lugar en el que vas a ir y vas a tener diferentes ofertas de hoteles, camping y a su vez información de viajeros que te dan puntos seguros donde parar. Esperamos que les haya gustado. Bueno, si hay algún viajero que tiene otro tips, otra recomendación, que la ponga en los comentarios. Y si estás por viajar y hay algo que no te quedó claro, escribinos en los comentarios también que lo respondemos. No se olviden de ponerle me gusta o no me gusta, activar la campanita y sobre todo suscribirse que nos sirve un montón. Sí, la noche ya nos encontró en la ruta. Te encuentro en la noche. Te abrazo en la noche.